Llegas como puñalas, llegas como un clavo ardiendo Yo que estaba preparada, tengo que salir corriendo Llegas como puñalas, llegas como un clavo ardiendo Yo que estaba preparada, tengo que salir corriendo Quita tus pecados de la mente, piensa en esa gente Que rezando fácil se libera, rodilla te ponte aquí frente a mi Mírame, voy a bendecirte aunque no quiera Tu templo, tu iglesia, tus males, tus beneficios Tu quimera, las velas, que no desespera y tampoco te espera Lento es el lamento, un movimiento que deje caer y acabar esta vez Si supieras que resucitar no es de domingo, sino de lunes Y volver a empezar, a romperme la cabeza Pensando en ti nada más, a creer en tu rareza A mentir si hace falta y volver a volver a empezar de nuevo así A tratar desde cero, de quererte de nuevo De quererme de nuevo Como quieres que te quiera, como yo quiero a mi mare Si una mare no se encuentra, a ti te encontré en la calle Como quieres que te quiera, como yo quiero a mi mare Si una mare no se encuentra, a ti te encontré en la calle Como quieres que te quiera, como yo quiero a mi mare Si una mare no se encuentra, a ti te encontré en la calle Como quieres que te quiera, como yo quiero a mi mare Si una mare no se encuentra, a ti te encontré en la calle Vino Lucifera a visitarme Llegó la muerte avisando a advertirme Tú también vas a venir conmigo algún día Aunque no tengas la fecha y leía Lejara atrás la semilla y el pecado La huella y lo he pisado La vida que tuve o pude, pero no he recuperado Los llantos que lancé a la tierra Y de allí nada creció No, un poquito de poesía Por si mañana pierdo la alegría Que algo me incite a volver a escribir Y a perderme en las letras que crecen en mí A quererte, a odiarte A desearte en la muerte Que me perdone Dios, que me perdone Dios Si es que somos pecados en la tierra ¿Qué les voy a hacer yo? Que me perdone Dios, que me perdone Dios Que me perdone Dios Cómo quieres que te quiera Cómo yo quiero a mi madre Si una madre no se encuentra A ti te encuentro en la calle Cómo quieres que te quiera Cómo yo quiero a mi madre Si una madre no se encuentra, a ti te encontré en la calle Como quieres que te quiera, como yo quiero a mi madre Si una madre no se encuentra, a ti te encontré en la calle Como quieres que te quiera, como yo quiero a mi madre Si una madre no se encuentra, a ti te encontré en la calle Como quieres que te quiera, como yo quiero a mi madre, si una madre no se encuentra, que aquí te encuentre en la calle. Como quieres que te quiera, como yo quiero a mi madre, si una madre no se encuentra, que aquí te encuentre en la calle. Como quieres que te quiera, como yo quiero a mi madre, si una madre no se encuentra, que aquí te encuentre en la calle. Como quieres que te quiera, como yo quiero a mi madre, si una madre no se encuentra, que aquí te encuentre en la calle. Cómo quiera que te quiera, cómo yo quiera a mi madre Y a unas mare no se encuentra, ahí te encontré en la calle Cómo quiera que te quiera, cómo yo quiera a mi madre Si unas mare no se encuentra, ahí te encontré en la calle Y a ella, a ella, a ella, a ella, a ella ¡Gracias!